Para dividir fracciones mixtas, primero tenemos que transformar a cada fracción, así que... Acá, el que está debajo, primero seguimos colocándolo debajo. Ahora acá multiplicas 1 por 11, 11, y ese sumas con el 6 que está arriba, sería 11 más 6, 17. Baja la división, y de nuevo, este debajo sigue debajo. Ahora acá multiplicas 1 por 6, 6, y 6 más 5, 11. Luego, división de fracciones, siempre, primero esta diagonal, que va en la parte de arriba. Ahora esta otra diagonal que viene en la parte de abajo. Como hay puras multiplicaciones, arriba y abajo podemos simplificar. A ver, ¿algún número de arriba con algún número de abajo se podrán dividir entre un mismo número? No, ¿verdad? Por ejemplo, el 6 de arriba se puede dividir entre 2 o entre 3, pero abajo ninguno. Si abajo habría un 8, por ejemplo, 6 y 8 cada uno entre 2, o sea mitad, mitad. Pero en este caso, no hay, ¿verdad? Por eso multiplicamos nomás, ¿cómo está? A ver, 17 por 6, 102. Abajo 11 por 11, 121. Respuesta final. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!